La civilización de los titanes creó artes y tecnologías. En sus ciudades florecía la cultura y resonaba el sonido del metal del cuerpo de Ormagoden, empleado en la construcción de sus brillantes rascacielos. De esta fusión de pasión artística, creatividad y carga sonora, nació un nuevo tipo de música, tan dura y fuerte como el cuerpo de la bestia del fuego. Aunaba el poder de su sangre, el calor de su fuego, la velocidad de su vuelo y el gran rugir de su grito mortal. Pero también la angelical belleza de la canción de Aetulia y un poco de su triste llanto. Sus palabras contaban la historia de una cruel y noble era. Era como el himno popular y lo llamaron heavy metal. Tras evolucionar durante milenios, los titanes se convirtieron en enormes y omniscientes entidades de perfección espiritual, incapaces de seguir confinadas al plano mortal. En la fase final de su evolución, ascendieron a los cielos como los dioses del metal. Pero antes, dedicaron tiempo a dejar aquí instrucciones para todo lo que habían inventado. Enseñaron a las arañas a tejer cuerdas de guitarra y a los árboles a reproducir tubos de escape. Y grabaron jeroglíficos explicativos sobre el uso de esos elementos. Ofrecemos nuestros secretos a las futuras generaciones, inscribieron en letras brillantes, para que conozcan la gloria del metal. Los Tainted Coil nunca entendieron las instrucciones de los titanes. El sentimiento de abandono y traición los consumía. ¿Cómo pudieron dejarlos sus señores? ¿A dónde habían ido? Los buscaron por todo el mundo, pero sólo lograron encontrar un único trozo de uña de un dedo del pie de alguno de ellos. Adoraron a la uña del señor e intentaron reanimarla con oscuros y sangrientos rituales. Pero sólo lograron crear pequeñas réplicas de los titanes, criaturas no más grandes que ellos, cuyo tamaño reflejaba su fracaso. Y así fue como los Tainted Coil crearon y enseguida despreciaron a la raza humana. Los humanos fueron esclavizados por los Coil y sufrieron su crueldad durante años, hasta que un líder se levantó y los condujo a la rebelión. Los convirtió en un ejército y les enseñó a crear armas, coches y ropa con elementos del mundo natural. Este hombre, llamado Rignarok, era tan eficiente que los desesperados Coil, conscientes de su peligro para los humanos, abrieron el mar de las lágrimas negras. Los primeros en beber, embriagados de poder, rebautizaron la revuelta como la rebelión de las lágrimas negras. Pero la locura acabó enfrentando a los humanos y acabó con el levantamiento. Rignarok resistió la tentación y fue el único que sobrevivió. Tras el fracaso de la rebelión partió en una última misión, la de asesinar a la cabeza de los Tainted Coil. Jamás se le volvió a ver. Para garantizar su eterno dominio del mundo, los Tainted Coil decidieron dar caza a las llamadas futuras generaciones y despojarlas del injusto legado de la sabiduría de los titanes. Realizaron una ceremonia de orgía y sacrificio de diez años de duración, que culminó con una gran distorsión temporal que envió a su líder, la persona más sanguinaria del imperio, a la era del hombre moderno. También enviaron un pequeño ídolo de Ormagoden, que traería de vuelta a su líder si recibía una ofrenda de sangre en la boca. Y un pequeño cuadro de esclavos imperiales, sin saber que entre ellos se escondía un polizón asesino. A su llegada a la era moderna, Sucoria hizo un horrible descubrimiento. El futuro era de los humanos, no de los demonios. Ellos eran los herederos del legado de los titanes y su mundo civilizado consumió su espíritu, su sed de sangre y su deseo de vivir. No podía regresar habiendo fracasado, así que liberó a sus esclavos y, derrotada, se retiró a una cueva escondida. El polizón, Rignarok, permaneció con ella para cumplir con su misión. Pero no pudo matar a la antes gran guerrera, ahora afligida. En vez de eso, cuidó de ella y se convirtieron en compañeros. Lejos de su antiguo mundo y sus batallas, prejuicios y tabúes, se gestó una intimidad. Hubo un apareamiento y, milagrosamente, nació un niño. Sucoria no sobrevivió al parto y Rignarok sacó al niño de la cueva y lo crió en la era del hombre moderno, sin hablarle jamás de su linaje prohibido. Rignarok vivió el resto de su vida en paz y, tras su muerte, su hijo Edward halló el ídolo de Ormagoden en su ático y lo confundió con una hebilla de cinturón. Se lo puso para recordar a su padre, pero cuando, tras un accidente, su sangre cayó en la boca de la bestia, invocó al espíritu de Ormagoden y la bestia del fuego lo transportó a la era del metal. Allí descubrió que la combinación de sus dotes de pipa y su sangre demoníaca lo convertían en el único capaz de cumplir la misión de su padre. Matar al emperador demonio, contener las lágrimas negras y luchar por la libertad de su pueblo y la gloria del metal.